20 veteranos de guerra colombianos con discapacidades provocadas durante el conflicto armado quieren hacer historias representando a su país en los Juegos Invictus que se celebrarán del 7 al 17 de septiembre en la ciudad de Dusseldorf, Alemania, y en los que Colombia se convertirá en el primer país latinoamericano que participa. El exmilitar Camilo Castellano competirá en Hot Cycling, una modalidad del ciclismo especializado en la que prácticamente tumbados boca arriba para tener más potencia, una vez más dependen de sus brazos y hombros para impulsarse en la bicicleta. Bueno, lo mío fue en el año 2012, en el departamento, en límites entre el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, nos encontramos en una operación con el fin de proteger y velar por la población de estos departamentos. Nosotros como Estado llegamos a hacer presencia ahí, se realizó una operación y ya cuando estábamos en la última fase, que era la fase de neutralizar el enemigo, lastimosamente fui víctima de un campo minado. También hará parte de este grupo de deportistas Edward Guerrero, a quien también tuvieron que amputar las piernas. Él compite en un voleibol adaptado con una red a menor altura, pero donde para que el balón pase de un lado a otro del terreno, los deportistas se tienen que impulsar con los brazos para llegar a golpearlo en posiciones impensables. Aunque en los Juegos Invictos solo pueden competir países que han participado en conflictos internacionales, Colombia se ha convertido en la primera excepción. Juan Carlos Barrera, director de Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, señala al respecto. Creemos que Colombia tiene todas las características de un país que pueda pertenecer a esta comunidad, tomando como ejemplo los otros países que la integran y pues que estamos seguros que nuestros deportistas, como en este año, van a dar una excelente referencia de Colombia en Düsseldorf en Alemania. Para elegir a los deportistas que disputarán esta competición creada en 2014 por el Príncipe Harry de Inglaterra y que cuenta con 21 países participantes, el Ministerio de Deporte hizo una preselección en la que participaron 300 deportistas y se eligieron los 20 mejores en las ocho disciplinas en las que se competirá.